El terremoto en Chile cambió el eje de rotación de la Tierra. Investigador de la NASA asegura que el terremoto en Chile causó que el eje de la Tierra cambiara, afectando en la rotación haciendo que los días duren menos. El eje de rotación de la Tierra cambió debido al sismo en Chile, según afirma un científico de la NASA. Hace unos días un terremoto de 8.8 grados devastó a Chile, causando que gran parte de este país se destruyera. El terremoto no solo destruyó viviendas y diversas ciudades, sino que también afectó el eje de rotación de la Tierra. Esto sucedió debido al fuerte movimiento de las placas tectónicas que están sobre esa área geográfica. El geofísico del JPL en California, también forma parte de la NASA, por medio de un modelo informático para medir los efectos de este terrible terremoto que afectó a Chile. Sobre esto él explicó, la duración de la jornada debió haberse acortado en 1,26 microsegundos, millones y más de segundo, el eje sobre el cual la masa de la Tierra se equilibra. Se debe haber corrido unos 8 centímetros aproximadamente, eso según lo explicado en Businesweck. Estas modificaciones son muy difíciles de detectar debido a que son cambios muy pequeños, pero gracias a diversos modelos, y no solo el país sufrió modificaciones, sino las islas cercanas también.